Bueno, lo dicho entonces en el comienzo del programa, la gente de Solways, los distribuidores de paquetes internacionales de turismo, conjuntamente con León Travel aquí en Punta Alta y conjuntamente con el Hotel Meliá en Cuba, armaron un torneo espectacular con grandes premios. Empezamos a ver lo que pasa aquí en Pago Chico y estas son las imágenes del torneo. Bueno, y llegó el momento de meterse en Pago Chico, postergación del agua del sábado, y la gente de León Travel con este gran torneo que organizó Solways, esta empresa argentina de paquetes turísticos a nivel internacional, y el aporte del Meliá Hotel Internacional, todo bajo la supervisación de León Travel en Punta Alta, que nos va a seguir acompañando y ahí está la gente de Solways, que armó un gran torneo, salidas simultáneas a la mañana y a la tarde, fíjense cómo cambiaron las condiciones de lo que era la lluvia del sábado con el domingo, ¿no? Y acá el desafío era meterse entre los 20 mejores, ahí lo veíamos a Gustavo Chang y a Luis Riávit y ahora a Gerardo Grosito, acá el tema era, además de poder ganar la categoría, meterse entre los 20 mejores netos y allí ir a un patigrín y disputar una estadía en Cuba para 5 días. Espectacular, creo que el premio más importante que ha tenido Pago Chico durante el año. Había que meterse entre los 20 y después definir todo en un solo tiro al patigrín, que por supuesto también lo vamos a ver acá. La sacada de banca de Gustavo Chang, que ustedes se van a dar cuenta que es larga, había jugado Luis Riávit también, y ahora está Gerardo Grosito desde un lugar difícil, ahí la deja bastante cerca en el antegrín, siempre tengo la duda si eso es grín o un antegrín. Fíjense el agua que había del sábado, la suspensión que Damián Sansón le tomó para el sábado, que me parece que fue una medida lógica, porque acá hubo casi 100 jugadores, yo no sé si hubiera habido 100 jugadores el sábado, más allá de que no hubiera estado bien la cancha. Luis Riávit, usando el pitch y dejando la pelota medianamente cerca, jugadores en casi todos los hoyos, 50 a la mañana, 50 a la tarde. Esa fue la movida más o menos de jugadores que tuvo el torneo de Solway con León Travel este domingo, en Pago Chico. Vamos a ver las definiciones. Ahí se queda Gustavo Chang. Me parece que de estos tres, Luis Riávit estuvo en la definición del parter, no me acuerdo de memoria, lo vamos a ver un ratito. Gustavo Chang no, y me parece que Gerardo Gorosito tampoco, pero no quiero meter la pata. De hecho que entraron hasta los que hicieron 75, es decir, 5 más. Y en un ratito vamos a ver la apasionante definición. Termina Gerardo Gorosito, Bernabé y Goye, nos vamos al 9. Bernabé no estuvo en la definición. Carlos Villar, presencia y visita de la federación, han hecho una muy buena relación con Damián Sansone, que este año hizo su primer año de dirigente. Damián tampoco tuvo la definición. Buena sacada de banca por parte de Bernabé y Goye. Y ahí está, Carlos Villar, que si no fuera por el abultado hoyo 9 o 18 la vuelta, podría haber hasta ganado. Está cerca Villar, ¿eh? La verdad que le ha encontrado el juego, ¿eh, Carlitos? Que aparte de ser dirigente de federación, cada vez me parece que juega un poquito más. Walter Bravo. Desde el collar del green en el 9, un toque complicado, no es fácil. Y mucho menos que quede cerca, fíjense que no quedó cerca. Ahí está Damián Sansone, que curiosamente no se metió entre los 20. Será que estuvo muy preocupado en la organización, que salió perfecta. Ahí viene el toque. ¡Ay, no le faltó nada! Pero en serio, ¿eh? Yo creo que la cabeza puesta en la organización de que no fallaran los jugadores. Había mucha expectativa de los sponsors internacionales de Solwitz para que este torneo fuera realmente atrayente y con gran cantidad. Correr en pago chico de un sábado, un domingo, es no dormir el sábado de la noche, ¿no? Para que la gente venga. Yo creo que eso le llevó la atención. Porque Sansone ha ganado el 50% de todo lo que jugó. ¡Upa! Bueno. Otro que se mete para el Wenger, ¿no? Bernabé, querido. Va a ser difícil ganarle a Guillermo Olivero, por lo que vimos. Pero bueno, veremos. Ahí está el toque del negro bravo. Bien por ellos. Y acá terminará Silinko. No lo terminó. No lo terminó Carlito Villar. Y lo que pasa es que le hablamos mucho, pobre Carlos. De esa manera se pierde un approach y paz. Bueno. A ver, ¿dónde estamos? En el 9. Seguimos en el 9. Daniel Bogel. Ahí está Daniel. Daniel sí estuvo en la definición del Pater. Así que está entre los 20 mejores netos. Ahí nos comimos la mague con la cámara. Pensamos que ya pegaba. Ahí está Daniel Bogel. Bueno, Pique no para la bola. Ahí quedó. Con ellos, Lucio Moreno. Que no solamente tuvo una buena performance, sino que además se metió también entre los 20. Pero logró premio en su categoría. Bien, Lucio. Nos dijo que quería ganar el reloj. Con este Pater medio cortito va a ser complicado. Con ellos, Eduardo Herrero. El titular de Farmacia Española, como siempre, jugando juntos. Ahí Eduardo buscando un Pater que va a caer a la izquierda. Ahí va. Quedó totalmente colgadito. No debería tener inconvenientes. Más vale que no. No venía bien Eduardo. Aparte del partidito interno, ¿no? ¿Qué sería de esto si no fuera un partidito interno? Termina Eduardo. Daniel Bogel desde arriba. ¡Ay, ya! No le faltó nada, ¿eh? Se le escapa a Daniel. Lo pierde por abajo. Y a Lucio Moreno le queda un segundo tiró de los bravos, ¿no? Estaba muy lejos en el primero, pero que te quede largo este. Vamos a ver cómo arregla. La bola creo que mueve un poquito a la izquierda. Ahí está el toquecito. ¡Bien! Bien, Lucio. Dos buenos Paters. Y eso le permite también asegurar un premio en la categoría. ¿Será final para Daniel Bogel? Sí. Sin inconvenientes para Daniel. El titular de Zem. En el par 5 los chicos. Nico. Agostina. Todos los chicos de la escuela de menores que ya son grandes. Y vamos a cerrar las imágenes con lo que pasaba en el 10 de salida del 8. Ahí está el negro Almendra. Llevándole los palos y acompañándole a Antonio Matarazzo. Ahí pega en el 8. Firme pega Antonio. Buen tiro. Fíjense qué tarde maravillosa el domingo para jugar. Adrián Park. Que estuvo en la definición de los 20 mejores netos y también tuvo con premio en su categoría. Pega Adrián. Muy buen tiro. Qué buena imagen esta de las cámaras de Todogolf. Robertito Herrera que venía de ganar el torneo Todogolf en Puerto. Acá le va a pegar muy duro pero se va a ir afuera. La bola le va a quedar abierta a la derecha. Ahí pega. Firme. Upa. Ven. Se fue afuera. Afuera, ¿no? Sí, afuera. Y el ganador. Qué alegría para nosotros. Gustavo Farines. Que prácticamente volvió a la actividad de este año. Y que de esta manera se lleva un gran triunfo en pago chico. Haciendo una vuelta maravillosa y además participando de los últimos 20. El Patty Green de Solway que lo vamos a ver en un ratito. Bien, para llevarse la estadía de Cuba en el juego más el sorteo se iban a jugar los 20 mejores netos en un torneo de Patty Green. Y así se definió y aquí está el ganador que se va para Cuba. Bien, preparados entonces. Definición de Patty Green. El primero. Luciano Arenas. Con un San. Fíjense lo que va a ser. Mírenlo bien, ¿eh? ¡Pumba! Con un San. También el primero que arrancaba la definición con un San. Qué manera de ponerle pimienta a la cosa, ¿no? Fabián Lee. Queda afuera. Casi todos van a quedar afuera. También afuera. Víctor Iglesias. No agarra línea. Casi, casi. Afuera. Guillermo Doscarverro. El que no mete no baña el desempate. Cerquita, pero afuera. Fernando Gómez. Gran ganador de torneos de Patty. Bueno, la jugó agresiva. Afuera. Luis Balaco. Atención con esta. Qué buena que es. Adentro. Como mínimo, desempate entre Arenas y Balaco. Luis Riabit. Nada, no agarró la línea. Valentín Lastre, el jugador de Paligüe. Nada. Afuera. Daniel Bogel. Hay que meter, si no, ni desempate. Cerca, pero no sirve. El amigo Angelito Cardillo. ¡Upa! Qué cerquita. Afuera. Sebastián de la Torre. Corta. Seba. Afuera. El negro bravo. Walter. Agresivo. Afuera. Adrián Park. Nos metemos en los scratch. Afuera. Hasta ahora empate. Diego Domínguez. Corta. Hasta ahora desempate entre Balaco y Arenas. Néstor Gentili. Nada. Cortísima. El zurdo Sánchez. Ahí va Néstor. No es mala, ¿eh? No es mala. Cortita. Afuera. Luis Valdés. ¡Ay, Luis! Qué poquito. Afuera. Diego Lagún. Es buena, ¿eh? Afuera. Lucio Moreno. A ver. Es buena. Afuera. Gustavo Farines, que ganó la categoría. ¡Ay! Afuera. El negro Sergio Conti. Arriba. Queda afuera. Bueno. Y ahí está la definición. Primero Luciano. Otra vez con el Sán. Si la deja cerca, gana. Si la deja cerca, gana. Sí, la dejó cerca. Espectacular. Se va para Cuba, Luis Balaco, con la gente de Solway. Pausa comercial y enseguida volvemos desde aquí, desde Pago Chico, con el gran torneo de Solway y Leon Travel.